En Puerto Berrío tomaron como base la transformación urbanística de la Comuna 13 para realizar una intervención en uno de los barrios que históricamente ha tenido más problemas de orden público en el municipio. Con mejoramiento de fachadas, espacio público y murales llenos de color, ahora el barrio La Milagrosa es uno de los atractivos turísticos de este municipio a orillas del río Magdalena. Así lucía el sector llamado La Cañada o La Milagrosa en Puerto Berrío meses atrás. Era un sector totalmente deprimido, un sector donde era imposible que las personas, que las motos, que los vehículos pudieran pasar. Hoy este es el panorama gracias al trabajo de los mismos habitantes, la administración municipal y la ayuda de líderes de la Comuna 13 de Medellín, que también impusieron su sello. Ese conocimiento que se logró aquí en la Comuna 13, aquí vinimos, conocimos, recorrimos, tuvimos la oportunidad de hablar con varios artistas, algunos de ellos nos acompañaron en Puerto Berrío. Esta transformación en zona urbana hace parte de la celebración del cumpleaños 145 de Puerto Berrío. Nuestro municipio el primero de septiembre estará de cumpleaños, es un municipio que cumple 145 años de historia, una historia que de una u otra manera también ha incidido en todo el departamento de Antioquia. Puerto Berrío es la antesala de Antioquia, el desarrollo y las grandes industrias ingresaron por el río Magdalena. Recuperar el hospital de segundo nivel de Puerto Berrío y la construcción de nuevas redes de alcantarillado y acueducto hacen parte de las prioridades que tiene el municipio. Gracias. 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 Gracias.